Inició el cierre de dos calles más de la zona centro de León, como parte del programa de rehabilitación y mejora del primer cuadro. Desde este lunes y hasta noviembre, los trabajos para retirar el asfalto dañado de 20 de enero y justo sierra comenzaron, así como la compactación y el reencarpetamiento será de manera temporal. Pues realmente sí nos afecta muchísimo, ya que porque la gente no viene, no puede pasar, no tiene ningún acceso para venir a lo que es a la tienda. Debido a esto, 19 rutas del transporte urbano fueron cambiadas para evitar complicaciones y la falta del servicio. De la misma forma el sentido de la calle Aquiles-Cerdán, que ayudará a desfogar el flujo vial. Mira, nosotros nos habían dicho que nos iban a respetar, cuando menos este año, que no nos iban a abrir la calle. Sí nos afecta porque nosotros trabajamos por temporadas. Ahorita la temporada que tenemos encima es la escolar, luego la de septiembre, luego vienen los días de muertos y al último la de el juguete de diciembre. Bueno, la fecha límite quedó para mediados de este mes de noviembre. Nosotros le pedimos allá al comité de los comerciantes de la zona que eligieran ellos a alguien de la cámara o colegio, porque lo único que sí les dijimos es que lo que viene siendo lluvias o cualquier elemento que nos pudiéramos encontrar nosotros debajo del terreno natural, pues que alguien respaldara los días adicionales de tiempo que por norma o por ley se pudieran dar. Por el momento los comerciantes esperan que así como a otros locatarios, los reubicaron de forma temporal. El municipio los apoye mientras se realiza esta obra. Eduardo Hurtado Camarógrafo, Daniel Zúñiga, Noticieros Televisa.